Reflexiones sobre los Salmos, Salmos 88, del 10 al 18. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Este es uno de los pocos salmos que termina sin algún tipo de luz, sin una expresión de esperanza y confianza. ¿Por qué incluyó Dios este salmo en sus escrituras para que fuera recitado y cantado durante miles de años? En primer lugar, nos enseña que a veces los periodos de oscuridad espiritual pueden ser de larga duración. También nos muestra lo que hemos de hacer en esos periodos. Contarle a Dios nuestra desesperanza. Podemos adorar a Dios incluso en medio de nuestra desesperación. Y tales oraciones en la oscuridad son más victoriosas de lo que parece. Señor, te alabo porque eres un Dios que entiende lo que es ser humano. Tú entiendes lo que es estar en la oscuridad sin esperanza. Tú has sido tentado y probado en toda manera como nosotros. Por tanto, cuando estoy en angustia, puedo acudir a ti, mi maravilloso consejero, en mi necesidad. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller, que el Señor les bendiga.